No voy a decir nada nuevo, quizás vaya a decir cosas que son conocidas, pero con otras palabras. Los seres humanos somos vengativos. Yo creo que no hay ningún animal que sea vengativo, excepto el ser humano. Y pienso que las cosas que hacemos nosotros con los animales, con las vacas, los perros, si fueran vengativos no sé si sobrevivirían los humanos como especie. Por lo tanto, esta particularidad en exclusividad, ser vengativos nosotros solos, es algo que contribuye a que sea una especie que es próspera. 7.000 millones, estamos bien. Pero con una cualidad que no es del todo satisfactoria. Pero bueno, el hecho es que somos vengativos. Dentro de lo que es el concepto de venganza, y no sé, como 1700 años antes de Cristo, ahí se establecía una condición que luego fue criticada. Y es la famosa ley del talión. Esa ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Y mucha gente piensa que esto es una condición, una ley bárbara, injusta, violenta, y no, es maravillosa. La ley del talión es de las leyes quizás más ponderadas, más equitativas. Y es hoy en día figura con un concepto que no, probablemente uno no lo asocia con la ley del talión, que es la debida proporcionalidad. Si una persona me está robando el auto, yo no le puedo ir a pegar un tiro en la sien, ni siquiera en forma intimidatoria. No puedo, no debo. Pero en realidad, la furia desatada de quien se siente atacado por esta malviviente, le da la sensación de que puede matar a alguien de tal forma que su vehículo cuesta lo mismo que la vida de un ser humano. Entonces digo, la ley del talión, 1700 años antes de Cristo, aún hoy, es difícil de aplicar. Entonces yo digo, si un ser humano, con esta pasta, porque nosotros somos así, esta es la madera humana, nosotros funcionamos de esta manera. Si un ser humano, cuando es pequeñito y la mamá se demora sistemáticamente a andarle de comer, sistemáticamente llega tarde cuando él llora, y se genera algún tipo de malestar, del cual se va a olvidar, porque uno de los primeros años ni se acuerda, es probable que sea condición suficiente, necesaria, por supuesto, pero suficiente como para que este señor, cuando sea adulto, sea un antisocial. Simplemente porque la mamá no lo atendió cuando el niño empezó a llorar, que es lo normal, porque digo, en general, todas las madres tratan de sacarse encima ese grito espeluznante, porque realmente el llanto a un niño es la cosa más insoportable. Por lo tanto, las madres, no por ser buenas madres, sino para que se callen de una vez, logra, pero a veces las madres, no sé, son sordas o les pasa alguna otra cosa. Entonces yo digo, hoy en día podemos tener algunos antisociales, declarados o no tanto, que lo único que les pasó es que se siguen vengando de la humanidad toda, porque no se acuerdan que alguna vez se quedaron con aquel buen motivo para vengarse. Una explicación hoy en día que podría aplicar algunas reacciones antisociales que de otra manera no se sabrían explicar. Una hipótesis.